Y la realidad es que, bueno, viene un 20-23 difícil que antepuso este mundial espectacular que obtuvo la selección argentina y, bueno, nos da hoy todavía hasta más responsabilidades, porque somos el mejor equipo de selecciones del mundo y tenemos que tener un fútbol profesional acorde a ese título, ¿no? Así que, bueno, tratar de hacer lo mejor posible en el armado del equipo, en un libro que va a ser difícil, en un país que tenemos un dólar a 170 y 3.40 por el otro lado, entonces no es tan fácil competir con nadie hoy, no somos competitivos, pero bueno, armar un fútbol sostenible en el tiempo, que Belgrano fundamentalmente mantenga la categoría, se afianza en la primera división, pero para afianzarse hay que apuntar a estar allá arriba, y esa es nuestra convicción. El capitán, bueno, tiene todo acordado, todo listo, falta que firme. Sí, falta que firme. Es como que te estaba esperando, ¿no? Esperándome. Capaz que quiere que le firme yo el contrato. Sacamos las fotos juntos. Para mí es un orgullo, un orgullo de sacarme la foto con Pablo firmando. La base se sostuvo una especie de ventaja, toma Belgrano con respecto al resto. Yo creo que la base siempre es importante mantenerla porque nos ha demostrado que el año pasado mantuvimos eso, ampliamos el plantel, hicimos un plantel largo, que es lo que vamos a hacer en este torneo también, un plantel largo, porque hay dos desafíos, uno es el campeonato de la Liga y el otro es el campeonato de la Copa Argentina, que nos entusiasmamos, que, viste, vos vas ganando, vas ganando y la gente se entusiasma y pasó lo que pasó el año pasado. Justamente quedamos afuera por los penales con Godoy Cruz, pero llevamos una multitud en cada encuentro que Belgrano enfrentaba. Entonces hay que darle la responsabilidad que tiene ese torneo y para poder competir en dos instancias hay que tener un plantel largo. Ya llegó el marcador de punta, llegó un marcador central, ¿cuántos jugadores más vamos a ver en la plantilla nueva de Belgrano? Creemos entre el cuerpo técnico, el directorio deportivo, que hay que traer varios refuerzos más, pero bueno, veremos la disponibilidad del mercado y verdaderamente traer por traer no, es para jerarquizar, siempre para dar un pasito más adelante. ¿Pero por puesto más o menos cuánto? No, por puesto eran dos por, lo que hicimos el año pasado, tenemos que tener dos jugadores por puesto. Y de esos dos jugadores por puesto agregarle uno más por línea. Pero está claro el mensaje, no traer por traer no hay que hipotecar el club. No, no hipotecar, si vos tenés un jugador de esa jerarquía, traigamos mejores, no para rellenar. Que nos den algo, que fue lo que pasó el año pasado, vos mirabas el banco, uno estaba cansado, no estaba rendiendo, cuando ponía el del banco, el del banco rendía. A eso es lo que digo yo de no traer por traer. Alguien que realmente te dé un salto de calidad. Te da un dolorcito de cabeza el hecho de que Gonzalo Vicentini no haya podido renovar, porque bueno, Sarmiento por ahora, Sarmiento no floja. No hay nada caído, no hay nada caído. Así que estamos en negociaciones. El jugador prácticamente está acordado con Belgrano, él quiere la continuidad. Pero bueno, hay un tema que a Sarmiento todavía el pase le pertenece por un año. Te está faltando un par de volantes, un par de delanteros. Ya renovaste, bueno, Vegetti, Yubiele, Bordagaray. O sea, tenemos como una base bien formada. Y sumar los juveniles, ¿no? Y sumar los juveniles que seguramente van a estar en la pretemporada, que están en la pretemporada y seguramente jugadores que han demostrado como un Nachito Tapia, la consolidación de Bruno, toda esa clase de jugadores que tienen un plus hoy dentro del equipo y que van a estar en una categoría técnicamente donde se juega mucho mejor. Habrá que, bueno, también apuntalar el ascenso de divisiones inferiores, ¿no? Otro gran desafío porque hay que elaborarlo en serio. Se está trabajando. El año pasado hicimos una campaña espectacular en la B Nacional. Las divisiones inferiores fueron finalistas en casi todas. Salimos campeones mucho. En la Liga Cordobesa salimos, arrasamos. Entonces, se está trabajando bien. Se va a continuar trabajando bien. Y lo que digo yo, siempre vamos por un poquito más. Esto no nos deja en la puerta de nada. Sí, nos deja en la puerta de seguir avanzando. Y hablar del femenino, ¿no? No, lo del femenino, que sí, que también no es destacable. Es súper destacable. En este año y medio, dos ascensos. Haber hecho que el primer equipo de Córdoba, Belgrano, tenga el fútbol femenino profesional. Para nosotros es un orgullo. Una institución que siempre fue pionera en todo. Y bueno, hasta en el fútbol femenino somos pioneros. Me decía Guille ayer, charlando un rato con él, me dice, subimos un escalón. Hay que afianzarse en ese escalón. No confundirnos ni guardarnos locos, ¿no? Si no subimos a tres, no subimos a tres, pero ir subiendo de a uno. Siempre de a uno. Pero para subir ese de a uno, quedarse en primera, hay que aspirar a algo. Y hay que estar entre los doce equipos, tratar de estar entre los doce equipos mejores del fútbol argentino. ¿Listo? En materia de obras, ¿cómo está el estadio? ¿Cómo está todo? En obra. En obra, esperando que el tiempo nos permita poder llegar de buena forma al partido que se pueda jugar de local, pero bueno, pensando siempre en un meclano cada vez más grande. Pero de uno a diez, ¿cómo está la escala del avance de obras? ¿Dónde estás hoy parado? No, hoy estamos parados en la demolición, en haber tirado una obra que no es fácil tirarla abajo, esos palcos, y bueno, implementando todo lo que... La ingeniería como para que lleguemos al... No sé si al primer partido de local, pero sí al segundo partido de local que juguemos, jugarlo en el verde. Muchas gracias, comisión. Listo, un gusto.